El Consejo Provincial de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media de Santispíritus analizó las condiciones de todos los centros de esta enseñanza para el inicio del curso escolar 2022-2023. El encuentro contó con la presencia de Liuzanis Concepción Infante, funcionario del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, y Juan Carlos Chávez Sánchez, ideológico del Secretariado Nacional de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media. El funcionamiento orgánico de la FEN a todos sus niveles, la presencia y el impacto de la organización en las redes sociales, el trabajo político ideológico y el fortalecimiento de las estructuras a nivel de centro estuvieron entre los temas más debatidos. También se dieron a conocer las actividades en saludo al aniversario 52 de la organización a celebrarse el próximo 6 de diciembre. Por el 52 aniversario también se van a estar haciendo actos provinciales, actos en los municipios, se van a estar realizando otras distintas actividades con el fin de celebrar nuestro cumpleaños. Los integrantes del Consejo Provincial concordaron en la necesidad de ganar protagonismo como organización y aumentar su participación en actividades de impacto cultural, social y económico. Renier Ramírez Quiñones, Noticiario En Marcha. Renier Ramírez Gracias por ver el video.